en este vídeo les mostraré el proceso para utilizar un mapa de fondo en línea en tbc para ayuda visual de la ubicación de los puntos que hemos levantado previamente con rimble access o terracin bien para esto tenemos que tener un proyecto nuevo obviamente tenemos una plantilla en blanco y la configuramos con otro sistema de coordenadas que estemos utilizando en el país que obviamente lo estemos trabajando ok ya con eso listo nos vamos acá al botón derecho donde dice iniciar sesión de trimble o nos podemos ver acá en la pantalla de inicio hay un botón que dice iniciar sesión y utilizamos el usuario y contraseña que hemos utilizado para registrarnos en trimble ya con eso listo introducimos las credenciales e iniciamos sesión cuando iniciemos sesión para identificar que estemos iniciado sesión podemos revisarlo desde la pantalla de esta pantalla nos vamos a la parte derecha y nos va a decir que podemos cerrar sesión si estamos en ese modo estamos ya iniciados comenzamos entonces el proceso de configuración del mapa en este caso utilizar dos puntos que lo vemos acá pero puede usar un solo punto o varios puntos solamente para referencia para cuando el mapa aparezca esté en la ubicación de este trabajo como usará con ese alternar mapa de fondo usando el commander o podemos irnos acá donde dice personalizar cinta y podemos agregar en la parte de absoluto que me gusta colocarlo ahí por el tema de que algo estándar nos vamos acá donde sea alternar mapa de fondo y ubicamos el modo para agregarlo acá donde vemos en la parte de vista seleccionamos a cambio de vista y le digo que lo agrega ya que aparece a tener el mapa de fondo le damos a aceptar y esperamos un minuto para que se actualice la opción de vista como ven acá está alternar mapa de fondo habilitamos esta opción y en la parte de abajo aparecerá una letra en azul para esto requiero conexión a internet esa letra en azul indica que el modo está activado vamos acá donde están las propiedades del trabajo general y acá cambio la vista de Trimble map view que sería esta vista de calle de Trimble a la otra opción que está ahí por el momento existen esas dos opciones Trimble estará trabajando en agregar la opción de google earth para tener un mapa más actualizado si bien es un mapa un poco viejo pero igual funcional solamente como una marca de referencia bien espero que el vídeo de la haya sido de utilidad y cualquier consulta en la orden saludos y gracias por vernos